CAPÍTULO 4 A partir de entonces no tuve casi otra dedicación que la física, en especial la química, en el sentido más general de la palabra. Leía con entusiasmo las obras, tan llenas de genio y buen sentido, que los investigadores modernos han compuesto sobre estos temas. No faltaban las clases, y me ejercitaba de la relación con los hombres de ciencia de la universidad, y hasta encontré en el señor Krempe abundante sensatez y profundos conocimientos, que no por provenir de un hombre de aspecto y modales desagradables eran menos valiosos. En el señor Wattman hallé a un verdadero amigo. Su bondad no era nunca aturbada por el dogmatismo, y en sus indicaciones hallaba un tono de franqueza y campechanía que quitaba toda idea de afectación. Me allanó de mil modos distintos el camino del conocimiento, e hizo claros y fáciles para mi entendimiento los problemas más difíciles. Mi aplicación, indecisa al principio, fue ganando firmeza al adelantar en mis estudios, y pronto se hizo tan ardiente y sincera, que muchas veces, absorto, veía la luz del alba desde mi laboratorio. Con tan profunda dedicación, es fácil suponer que mi progreso fue rápido. Sorprendí con mi entusiasmo a los demás estudiantes y con mis adelantos a los profesores. El señor Krempe me preguntaba con frecuencia, con una sonrisa burlona, cómo marchaba Cornelio Agripa, y el señor Waldman me felicitaba cordialmente por mis adelantos. Así pasaron dos años, durante los cuales no fui a Ginebra, consagrado como estaba con alma y vida, a trabajos que esperaba me llevaran a ciertos descubrimientos. Sólo quienes las han experimentado pueden comprender las tentaciones de la ciencia. En otros estudios puede avanzarse hasta donde han ido otros antes de uno. Luego no queda ya nada por saber. En cambio, en los temas científicos hay siempre lugar para descubrimientos y sorpresas. Una mente de capacidad moderada, que sigue con aplicación un solo estudio, debe llegar infaliblemente a un gran dominio de ese estudio. Yo, que soñaba siempre solamente en un fin y en él trabajaba, avancé con tanta rapidez que al cabo de los dos años hice algunos descubrimientos para mejorar cierto instrumental químico, lo que me valió a precio y asombro en la universidad. Cuando llegué a ese punto y adquirí un dominio tal de la teoría y la práctica de la física que ya no podía esperar nada de las lecciones de los profesores de Ingolstadt, juzgué que mi presencia allí no podía darme ya ventaja alguna, y pensé en volver a mi ciudad natal. Pero sucedió algo que prolongó mi estancia. Una de las manifestaciones que me habían llamado especialmente la atención era la estructura humana, e igualmente de cualquier animal viviente. Muchas veces me preguntaba de dónde provenía el principio de la vida. Pregunta usada, sin duda, y que tantas veces ha sido considerada un misterio. Mas hay muchas cosas cuyo secreto podríamos dominar si la cobardía o el descuido no entorpecieran nuestras investigaciones. Después de dar muchas vueltas a estos argumentos, decidí dedicarme en especial a los aspectos de la física que se relacionan con la fisiología. Pienso que mi aplicación a estos estudios habría sido agotadora, intolerable, si no me hubiese animado un entusiasmo sobrenatural. Para examinar las causas de la vida debemos trabar conocimiento primero con la muerte. Profundicé a la anatomía, pero no bastaba con ella, y debía observar también la ruina y la corrupción del cuerpo humano. En mi educación, mi padre cuidó de que mi mente no se sobrecogiera con horrores sobrenaturales, de modo que no recuerdo haber temblado jamás ante un relato de aparecidos o haber temido la aparición de un espíritu. La oscuridad no ejerció nunca efectos sobre mi fantasía, y siempre consideré los cementerios como depósitos de cuerpos sin vida que, después de haber sido fuentes de belleza y de fuerza, habían pasado a ser pasto de los cusanos. En aquella época tuve que centrarme en analizar las causas y las etapas de esa ruina, y pasar días y noches en bóvedas y osarios, fijando mi atención en cuanto más insoportable puede ser para los sentimientos delicados. Vi en qué forma se pierde y desaparece la hermosa forma del cuerpo de los seres humanos. Seguí el proceso de la corrupción de la muerte en su lucha triunfante sobre la vida. Comprobé cómo los cusanos heredan esa maravilla que son el ojo y el cerebro. Me detuve a examinar y analizar los menores detalles de la relación entre causa y efecto, puesta de relieve en la transformación de la vida en muerte, hasta que, desde el centro de esta oscuridad, me alumbró una luz repentina, una luz brillante y maravillosa. Y sin embargo, tan simple, que confundido ante la inmensidad de las perspectivas que esa luz me abría, quedé al mismo tiempo sorprendido de que entre tantos hombres geniales que habían dedicado sus esfuerzos a esa misma ciencia, fuera yo el escogido para descubrir el secreto tan sorprendente. Hago presente que no es ésta la visión de un loco. Lo que voy a decir es tan cierto como que brilla el sol en el cielo. Es posible que ese descubrimiento haya sido consecuencia de un milagro. Pero sus etapas fueron claras y lógicas. Tras días y noches de trabajos y fatigas indecibles, conseguí descubrir la causa de la generación y de la vida. Más aún, llegué a ser capaz de insuflar vida a la materia inerte. La sorpresa que me dominó al principio no tardó en ceder su lugar a la satisfacción y el arrugamiento. Después de tanto tiempo dedicado a agotadores trabajos, la súbita obtención de mis mayores aspiraciones era la mayor recompensa que podía pedir para mis afanes. Pero aquel descubrimiento era tan grande, tan impresionante, que me hizo olvidar todos los peldaños que me llevaron progresivamente a él para tener presente sólo el resultado. Tuve entonces en mi mano el motivo de los estudios y los esfuerzos de tantos hombres inteligentes, desde que el mundo existe. No se crea que, como un escenario mágico, se cumplían mis deseos totalmente y enseguida, porque la información obtenida era más indicada para guiar mis esfuerzos en cuanto los pudiese dirigir hacia el objetivo de mis investigaciones que para exhibir el resultado ya alcanzado. Estaba en el mismo caso de aquel árabe que, habiendo sido enterrado con un muerto, encontró un pasaje hacia la vida con la sola ayuda de una lucecita perpadeante y al parecer inútil. Por su ansiedad, amigo mío, por la esperanza que expresan sus ojos maravillados, me doy cuenta que aguarda que el informe del secreto que poseo. No podré hacerlo. Escuche pacientemente mi relato hasta el fin, y comprenderá con facilidad por qué me muestro reservado sobre ello. No quiero arrastrarlo, indefenso y ardiente como irá yo entonces, hacia su desgracia y destrucción. Aprenda por mi ejemplo, y no por mis exhortaciones, lo peligroso que es la posesión de conocimientos, y cuánto más feliz es el hombre que cree que su población natal es todo lo que hay en el mundo, que aquel que aspira a subir más alto de lo que su naturaleza le concede. Cuando me vi dueño de un poder tan sorprendente, estuve mucho tiempo vacilando sobre el empleo que habría de darle. Aunque poseía el secreto de dar alma a la materia, la construcción de un cuerpo para recibirla, con toda su red de fibras, músculos y venas, era una labor ímproba. Dudé al principio entre intentar la creación de un ser como yo, o un organismo más simple. Pero mi imaginación estaba demasiado excitada por mi primer triunfo, para permitirme dudar de mi capacidad para dar vida a un animal tan complejo y maravilloso como el ser humano. Los materiales con que contaba entonces no parecían ser apropiados para afrontar una empresa tan difícil, mas tenía la seguridad de que al fin triunfaría. Estaba preparado para tropezar con continuos fracasos. Mis operaciones serían quizás incesantes derrotas y mi labor resultaría tabela imperfecta. Pero teniendo en cuenta los progresos que se alcanzarían diariamente en las ciencias y la mecánica, me sentí confortado a confiar en que aquellas tentativas mías serían, en el peor de los casos, la base del éxito. La misma magnitud de mi proyecto y su complejidad no bastaban para hacerme dudar de su practicabilidad. Dominado por estos pensamientos, empecé la creación de un ser humano. Con la pequeñez de las partículas, era un inconveniente serio para la rapidez de mi labor. Resolví, contrariamente a mi intención primitiva, hacer un ser de estatura gigantesca, que tendría alrededor de dos metros cuarenta y cinco centímetros de altura y corpulencia proporcionada. Di comienzo a mis trabajos prácticos una vez tomada esta determinación y después de dedicar algunos meses a coleccionar y ordenar mis materiales. Nadie puede imaginar la variedad de sensaciones que se impelían como un huracán en el primer entusiasmo del triunfo. La vida y la muerte me parecían objetivos ideales a los que llegaría yo el primero, para derramar un torrente de luz sobre nuestro mezquino mundo. Una nueva especie me adoraría como su creador. Muchas personas felices y buenas me deberían el ser. Ningún padre podría reclamar la gratitud de sus hijos como yo la de ellos. Continuando en estas reflexiones, llegué a pensar que si podía dar vida o la materia inerte, podría con el tiempo, aunque entonces me resultaba imposible, renovar la vida en los cuerpos en los que la muerte había condenado a la putrefacción. Estos pensamientos sostenían mi espíritu mientras seguía los trabajos con entusiasmo inquebrantable, aunque empalidecido por el estudio y macilento por el encierro. A veces, al borde ya del triunfo, fracasaba, sin abandonar sin embargo la esperanza de alcanzar ese triunfo al día o a la hora siguiente. Yo era el único poseedor de un secreto, el cual me había dedicado por entero, y veía brillar la luna en mis trabajos nocturnos, mientras con ansiedad y sin aliento perseguía la naturaleza en sus rincones. Nadie puede concebir mis horribles desvelos cuando escarbaba en el barro de las tumbas o torturaba animales vivos para dar aliento al yeso sin vida. A una hora tiembla mi cuerpo y se me muedecen los ojos al recordarlo, pero luego me empujaba hacia adelante un impulso casi frenético. Parecía haber perdido todo sentimiento que no fuera el deseo de preservar mi impresa. Mas aquel no era sino un ataque momentáneo, que me hacía sufrir con más intensidad cuando volvía a las acostumbradas labores, desaparecido ya aquel estímulo sobrenatural. Recolectaba huesos celosos arios, profanaba con manos acrílegas dos terribles secretos del cuerpo humano. Mi taller creador de miseria estaba en una habitación solitaria, casi una celda, situada en la parte superior de la casa y separada de todas las otras habitaciones por una escalera y una galería. Los ojos se me saltaban de las órbitas por seguir los resultados de mi trabajo. La sala de disección y el matadero me abastecían de muchos materiales, y no pocas veces mi naturaleza humana se apartaba, repugnada, de aquellas labores en momentos en que, impulsado por una ansiedad siempre creciente, estaba cerca ya de dar términ a uno de mis trabajos. Transcurrieron así los meses de verano, dedicado en cuerpo y alma a mi única meta. Fue aquella una temporada espléndida. Jamás dieron los campos cosechas tan abundantes, ni los viñedos vendimia tan fecunda. Pero mis ojos se mantenían insensibles a los encantos de la naturaleza. Y la misma obsesión que me hacía despreciar los panoramas que me rodeaban, me hacían olvidar los amigos tan lejanos entonces, y a quienes tanto tiempo llevaba sin ver. Sabía que mi silencio los tendría intranquilos, y recordaba bien las palabras de mi padre. Bien sé que cuando estés satisfecho de ti pensarás con cariño en nosotros, y tendremos noticias regulares de tu persona. Debes perdonarme si pienso que cualquier interrupción de tu correspondencia como una prueba de que el resto de tus deberes están también abandonados. Bien sabía, por lo tanto, que creería mi padre de mí. Pero no me era posible alejar mis atenciones de aquella labor, repugnante en sí, pero de la cual no se apartaba mi mente. Por eso quise postergar cuanto me relacionase con mis sentimientos afectivos, hasta tanto hubiese finalizado la gran tarea que absorbía todos mis pensamientos. Pensé entonces que mi padre se mostraría injusto si atribuía mi abandono a pereza o negligencia. Ahora estoy convencido de que estaba justificado al suponerme culpable. Una persona normal debe mantener siempre una conciencia tranquila y pacífica, sin permitir que esa tranquilidad se vea jamás trastornada por la pasión de los anhelos transitorios, sin que piense que la búsqueda del conocimiento sea una excepción a esta regla. Si el estudio a que usted se dedica tiende a debilitar sus afectos y a destruir su inclinación hacia los placeres sencillos en los que no puede mezclarse adulteración alguna, entonces ese estudio es inmoral e inconveniente para el intelecto humano. Si siempre se observara esta norma, si ningún ser humano permitiese que ambición alguna se antepusiera en la tranquilidad de sus afectos familiares, Grecia no hubiese sido esclavizada. César habría conservado su país. América habría sido descubierta más gradualmente, y los imperios de México o el Perú no habrían sido aniquilados. Ahora veo que me he puesto a dar consejos en la parte más interesante de la historia, y vuestra mirada me invita a continuar. Mi padre no hacía reproches en sus cartas, y sólo manifestaba su preocupación ante mi silencio al preguntarme por mis ocupaciones con más insistencia que antes. Las estaciones del año pasaron sin que levantara la cabeza de mis experimentos, sin que posara los ojos en los pimpollos ni en los brotes de la naturaleza, visiones que antes me complacían, tan embebido estaba en aquellas investigaciones. Aquel año se marchitaron las hojas antes de que viera mis afanes próximos a su fin, aunque cada día que pasaba demostraba con claridad que se iba acercando la victoria final. La angustia superaba en mí el entusiasmo, y más parecía un esclavo condenado a trabajar en las minas que un artista dedicado a su labor favorita. Me consumía por las noches una leve fiebre, y llegué a estar lastimosamente nervioso, al punto que la simple caída de una hoja me sobresaltaba y pretendía evitar a mis compañeros como si fuese un fascineroso. A veces me sentía alarmado al comprender mi decaimiento, pero sólo me sostenía la decisión de seguir adelante en mi empeño. Además, no tardaría en darle término, y pensaba que aquel pasajero malestar sería abarrido por el ejercicio y las distracciones que me prometía para cuando mi triunfo fuese hecho.